Te invitamos a ser parte de la mejor educación en corte y confección. Señoritas y jóvenes de nuestra provincia, inscríbete en nuestro plantel en el año lectivo 2014-2015. ¿En dónde nos especializamos? En maestros. Y maestras. En diseño de modas y alta costura. Contamos con una planta de docentes especializados, maquinaria de alta tecnología para el aprendizaje y un moderno centro de cómputo con internet, lo que nos ubica a la vanguardia y desarrollo técnico y científico en el ámbito educativo. Además, invitamos a todas las personas de quince años en adelante a terminar la educación general básica y obtener el título de maestros de taller en corte, confección y bordado. Inscripciones abiertas. La unidad de formación artesanal municipal mixta primero de mayo. Más que bachilleres, líderes emprendedores. ¡Si podemos, Tulcán! ¡Avancemos! ¡Avancemos!